Aplausos Y al final entenderás Hay cosas que hay que aprender A dejar fuera de tu vida Atrás se quedarán Personas que solo estaban de paso Y al final se quedarán Aquellas que saben estar Cuando se apagan los aplausos Y vive tu vida Sin pausa, sin prisa Sin miedo al fracaso Y a la despedida Viviendo el presente Con el alma encendida Hay cosas que jamás No encontrarás ningún sentido Que te dejan de atormentar Cuando llegas a entender Que no dependen de ti mismo Hay amigos que se van Que eligen seguir caminos distintos Cuando los vuelves a ver Tan solo ves aquel que fue Cuando eras unos niños Y vive tu vida Sin pausa, sin prisa Sin miedo al fracaso Y a la despedida Viviendo el presente Con el alma encendida Y vive tu vida Sin pausa, sin prisa Sin pausa, sin prisa Sin miedo al fracaso Y a la despedida Viviendo el presente Con el alma encendida Y vive tu vida Y vive tu vida Y vive tu vida La da 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 da